Hola gente, yo soy Yasmie Bueno, este video se va a tratar de haciéndoles un vlog y mostrándoles todo de mi viaje a Rosario Santa Fe Una cosa que me voy a decirles es que nos vamos desde hoy viernes hasta el lunes Y ya tenemos todos los bolsos listos, así que ya estamos por salida One hour later Les voy a hacer un tour por la habitación mía y la de mi hermano Y bueno, este comenzamos por el placar Que ya pusimos algunas cosas Después está el baño Después seguimos y está la cama de mi hermano y la mía La necesita de luz con el teléfono Acá está la tele Y el frío bar Que hay pocas cosas, pero después la vamos a cargar Y acá está la ventana Que no se ve mucho porque es de noche, pero mañana si quieren les muestro Y bueno, está en la habitación Ahora les muestro la de mis papás Acá hay doble puerta Que divide la habitación de mis papás Y acá está la cama La mesita de luz La ventana Que es igual Bueno, el frío bar Que está básicamente lo mismo Y después está El placar Y el baño Estamos yendo a cenar Espero que se me está escuchando algo Bueno, estamos en el hotel todavía Llegamos a uno de los comedores más favoritos de nosotros Carrilla Don Ferro de La Costalera Bueno, ya llegamos Comimos un helado Pero no lo mostré Acá en una ladrilla que hay en la esquina Del hotel Y bueno, eso Nos vemos mañana The next day Hola, buen día Hola, buen día Bueno Nos levantamos hoy Más o menos a las Ocho Sí, a las ocho ¿A las ocho? ¿A las ocho? ¿A las ocho? Bueno Para Más o menos a las ocho y media Y ahora estamos por ir a desayunar Así que Ahora les voy a grabar Y después Seguro vamos a ir a pasear O a algún shopping Así que Después les voy a estar grabando I don't want to talk I don't want to talk about it I don't want to talk I don't want to talk about it I don't want to talk Ay, no, no Miren La ventana ahora de día Miren, eh Ayer no se venía nada Y esta es la vista Estamos yendo al shopping Alto Rosario Llegamos Llegamos Vamos a Reconfellers Y pensábamos que Podíamos entrar por el frente O sea, por el cine Pero al final Había que entrar por otro sector Que era la entrada Al shopping directo Sí, sí, sí Vez Gracias por ver el video. 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 Bueno, les voy a hacer un haul. Bueno, lo primero es estos saumerios. Y este aromatizador de ambiente. Después en Morph compramos... Compramos este... One Eternity. Timer de tostadora. Miren que lindo. Es para mi abuela. Es muy cute. Bueno, después compramos... Este vasito para los cepillos de dientes y la pasta dental. Y este mate. Y este mate que es para mi mamá que tiene este coso para que no... No sé, algo de la yerba. Después... 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 Estas dos esponjas. Estas esponjas que son para el skin care. Yo las había visto en TikTok una vez. Son tipo... 100% natural. Y dice... Esponja natural de pura fibra vegetal. Para una limpieza profunda para la piel. Para tu piel. Ah. Bueno. Compramos dos. Bueno, eso. Compramos... Ah. Lo último. Mi preferido. Compré este vasito. Este vasito. Que es de Starbucks. Yo amo Starbucks. Pero en mi provincia no hay Starbucks. Entonces cuando venimos a otro... A otra provincia siempre. Necesito venir a Starbucks. Sin nada. Me compré este vasito que es durito. Porque yo siempre me llevaba... Porque nunca conseguía en Starbucks. No sé por qué. Pero ahora conseguí de este. Y bueno, lo compré. Es re lindo. Porque yo siempre me llevaba a los... Que te dan ahí en Starbucks. Entonces los usaba a esos en mi casa. Y ahora tengo este. Es re lindo. The next day. Estamos yendo al otro shopping. Que se llama... Shopping del siglo. Ahora salimos. Y les muestro un poquito del lobby del hotel. Las computadoras. Las computadoras. que te empiezas. Muchas gracias. Pero también lo comp worth. Como救. Hasta ahora. Hay quien ahí aprovechó. Laséstas. Otúas. Sonastas. Desde. Sin. Mi. S. Llegando Acá en Rosario hay un montón de locales Pero hoy domingo está todo cerrado Este es el shopping que está en el centro Llegamos y está todo cerrado Todo abre a las 5 porque es domingo Finalmente terminamos viniendo al hotel porque estaba todo cerrado Íbamos a ir al portal pero nos enteramos que está casi vacío Y va a ser centro de vacunación Entonces vamos a ir al mismo que fuimos ayer Ya nos bañamos y estamos yendo a almorzar Estamos en la estancia de una de las mejores parrillas de Rosario Que siempre veníamos cuando éramos machos Ahora estamos yendo al shopping que fuimos hoy Que estaban todos los locales cerrados Porque abrieron a las 5 entonces ya estamos yendo ¡Holís! Bueno ya llegamos recién, recién, recién Y nada, bueno fuimos al shopping Nos volvieron a cerrar porque cerraron re temprano No llegamos a recordar todo el shopping Por eso no les grabé tanto encima Fuimos a comer, tampoco les grabé Y encima porque sigue a ser muy largo el video Bueno, eso Ahora estamos acá y A ver les voy a hacer un haul Lo primero es Son estos auriculares inalámbricos Que son para mi mamá Pues en Morph Compramos bastantes cosas Que les voy a ir mostrando a poquito Es esto Que son tablas para aplicar Acá carne Pestado Pollo Y esto es para verduras Tipo te dicen los colores Una boli compra es eso Bueno, después en una perfumería Compramos Otra de estas esponjitas Que son 100% natural ¿Ven? Después Esto Que lo compró mi mamá No sé para qué es Creo que son tipo parches Transparentes Y pueden servir para cualquier cosa Que se pinche O no sé Después compramos un IOS Que yo nunca tuve un IOS Entonces compramos uno Bueno es así Y miren Creo que es manteca de cacao Si manteca de cacao A ver Ay es re linda Es re sovisita Miren Divina Me encanta Nunca tuve de estos O sea manteca de cacao En este formato Y es re linda Después compramos Dos mascarillas Que son así Bueno esta es hidratante Y esta es detox Una es de granada Con extracto de granada Y otra es Con ácido hialurónico Y aceite de coco Son mascarillas No sé si lo dije Después estos palillos Después esta goma De borrar Que la quería comprar Para ver si borraba bien Que dice Lab Está linda Miren Lab Después Este Balsa de labial Exfoliante Que también es de coco Miren Ven Viene con esta tapita acá Y miren como es Huele re rico Y eso fue todo Por lo que compramos hoy Así que eso The next day The next day The next day Bueno recién llegamos O sea ya Recién llegamos Y nada Les voy a mostrar Lo que nos compramos Cuando fuimos al shopping Que ya habíamos ido A ese shopping Pero fuimos de vuelta Les voy a mostrar Lo que nos compramos Antes de irnos De manera Les voy a mostrar Algo que es de mi mamá Que es Maquillaje Que es algo para las cejas Tipo para ver Que es re natural Entonces Era re lindo Y después Lo mejor Algo en 47 Esta remera Re linda Que no puede faltar Comprarme Algo en 47 Es así Es de la nueva colección Es un remerón Re lindo Y bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado A mí me encantó hacerlo La verdad Y bueno Eso Si les gustó Denle like Y suscribanse Recuerden seguirme En mi Instagram Como Y en mi TikTok Y bueno Eso Nos vemos en el próximo video Chau